Bueno, ya está aquí con nosotros en nuestra más alta estima, él ahí murmurando por lo bajo. Rodolfo, Roberto, Ramírez, le damos la bienvenida y con este aplauso. Capo, Dios, Dios de los medios. ¿Cómo le va? La gente le dice cosas. Mire, la gente le dice cosas y usted también habla ahí como... No, no, no sabe que ya estamos al aire. Bueno. Porque tengo un tema con el sector que ya lo vamos a hacer con el... No me asuste. Y bueno, es que el administrador en este momento del canal es el cierto. ¿O está de licencia? No sabemos. No sé, no sabría contestar. Estamos un poco anárquicos, díganme en manos de quién estamos. ¿La condesa de Chucky o...? No, acá hay un equipo en una TV siempre. Tampoco de Eduardo Fuentes, que también me pondría nervioso, ¿no? No se pongan nerviosos ustedes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Qué lindo. Bien. Disculpe que haya venido así como... Llegué así como sobre la hora hoy. ¿Sí? Sí, porque vinimos de China. Fuimos a cubrir lo de... Fue el mundial. Lo del mundial de básquet, que fue increíble. ¿Sí? Vio lo que hizo Argentina. Sí, nos fue un bajón por ahí, que uno siempre va con la expectativa de ganar, pero salió el segundo, señores. Nada más que somos medio triunfalistas nosotros. Sí. El tipo quiere el primer puesto del campeonato, el sándwich de miga más grande, la coca de tres litros. Somos así como exagerados para todo. Y hay gente que disfrutó realmente ver jugar a la Argentina. Yo de básquet no entiendo absolutamente nada. ¿No? Sí, mi hijo juega el básquet hace como 20 años. Ah, no. Tiene 14. Ay, no. Pero juega hace como 20. Y juega hace como 20. Pero no entiendo... Sí entiendo, sí entiendo. Sí. Tiran una pelota, cae en un agujero, es un tanto. Sí. Pero no entiendo las faltas. Por ejemplo, no tengo idea, pero juro que no tengo idea, porque le cobran. Si no le ha tocado, no le he hecho nada. Y faltas distintas. Va, tiran de un lado, hace una falta de un lado y viene y tira un penal de frente del aro. ¿Y cómo hizo en China? Si no sabía nada de eso. Porque sanateamos, porque nosotros tenemos una agrupación que originalmente era una agrupación... Cuando empieza a tardar a poder, usted duda. Era una agrupación dramatúrgica y de poesía, que se yo, pero no conseguimos un mango del... Queremos que ayer le he estado unos pesos para conseguir nuestro lugar y no daban bola. Pero al deporte siempre le daban, ¿vieron? Entonces le hicimos deportiva también. Así que se llamaba William Shakespeare y se terminó llamando Ateneo Totogaita. Y con eso tenemos carnet de periodístico y tenemos un lobista que es espectacular, que siempre nos consigue pasajes y nos llevó a China. Yo sin saber, China no hizo falta hablar en ningún idioma, porque teníamos un traductor, uno de los muchachos de la banderita, que es amigo nuestro, es traductor de chino mandarín. Porque acá se dio un lunar mucho tiempo chino mandarín. Sí, mucho tiempo se dio. Vio que hay mucho chino. Además, no. Hay mucho chino de hace mucho y ahora hay mucho chino. Y hay mucho chino en el supermercado. Que no entienden tampoco mucho de castellano, pero entienden de las cosas específicas. Bueno, yo me fui preguntándole al chino del supermercado, la que me explique las cosas específicas que necesitaba para allá. Comer, tomar el taxi y dormir, nada más. Nada más. Dormimos en esos lugares que son como unos nichos. Es increíble. ¿Qué imaginación? O nos hicieron dormir o no. O usted fue o tiene una gran imaginación. No llegamos nunca al partido. No me digas. No, fue un bajón eso. Porque ahí no lo entendimos, porque habíamos hablado de comida, de dormir, no hablamos de transporte. No llevó un micro que nos llevó absolutamente para el otro lado. Se perdió el momento histórico de la Argentina. Y yo siempre que me cruzaba con uno me parecía que era el tipo que me había recibido en el hotel, porque ya no identifico a la gente que era ahí. Los chinos me parecen todos totalmente iguales. Entonces me parece que sos vos, cacho. Porque yo le había puesto cacho porque no me lo sabía el nombre. Y me ha llevado preso porque el tipo me desconocía, pensaba que yo lo quería. Ay, me muero. Pero entonces no era cacho. No era cacho. Nunca fue cacho. Una sola vez lo vi a esa persona y yo todas las otras veces que lo veía pensaba que era él. ¿Sabes qué? Me suena muy al reglato de vacaciones. Pero llegamos bien. No, estuvimos cuatro días en China. Mal tiempo que estuvimos viajando. Claro, desde la última vez que lo vi hasta ahora fue y vino. Exactamente. Mal tiempo que estuvimos viajando. Pero bien, estuvimos ahí. ¿Cuánto demoró el viaje? Le pregunto. Millones de horas. Ah, millones. Bueno, no. 18 horas de viaje. Y hacemos, porque no vamos directo. Y volvimos por el otro lado, que nos quedaba mucho más cerca y no nos dimos cuenta. ¿Y por qué lado? Por Chile. ¿Cómo te gusta decir cosas? Bueno, así que ahí andábamos con el Ateneo, Toto Gaitán, como locos en Chile. Chapeando entre los periodistas argentinos. Somos del Ateneo. Nos dábamos de que somos del Ateneo. Y el Ateneo se llamaba William Shakespeare al principio, por eso lo decía yo, este Ateneo. Y nosotros nunca habíamos visto escrito el nombre Shakespeare, creíamos que era Shakespeare, como pierde. Claro, sí. Y lo escribimos siempre mal, entonces nunca lo pudimos anotar como correspondía. La gente no nos entendía, William Shakespeare se escribe Saquespeares, se escribe de una forma muy... Sí. Saquespeares, con S. Sí. No, Shakespeare se llamaba un desastre. Cualquier nombre. Placas, placas, de bronce, habíamos hecho todo un despelote. Papelería. Nooo. Sí, sí. Con el nombre mal puesto. Mal puesto. Lo ha pasado mucho con eso. Mire, yo siempre lo cito a usted como un eximio, sábelo todo. Eximio, sí, sí. No lo puso un poco peronista, pero era bastante guarila. Pero ya me da miedo, porque si me dice que escribió un mal Shakespeare. No, pero encima lo puso en placa. Y que encima lo puso en placa. Y que encima lo puso en placa. No, no, bueno. Nosotros sabemos... ¿Usted tiene un machete ahí de WhatsApp? No, ¿cómo machete? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me están soplando acá? No, no, no. Yo te... Yo estoy trabajando y tengo que tener la mano... Ay, Dios. Claro, esa es la tecnología que usted usa. Sí, exactamente. Bien. Bueno, volví. Fue un despelote que me fui en medio de que se lanzaba la campaña política. Claro, en este momento político. Y pero era ir a China, ya teníamos los pasos que compraba, estaba todo listo. Digo yo, vamos, la misma China era la final de Argentina y se ganaba Argentina. Capaz se encontraba algunos políticos allá. ¿Cómo? Sí, sí, yo me fui el... Cuando se fue. A la hora que salimos, ya sabíamos... Lo hacen picar el parque. Bueno, pero la gente en la cabeza. Sí. Pero yo tenía... Pero íbamos, si estábamos en semi también era importante. No, llegamos a la semi, la idea era salir antes. Escúcheme. Pero yo tenía que grabar. Claro. Acá. Y me habían combinado que si no venía a grabar el programa pasado no podía. No se podía ir. No se podía ir. Y no se encontró con ningún político allá, nada. No, no, en China no. En China no, salvo que me haya encontrado con alguno y lo haya desconocido. O sea que no lo haya relacionado. Porque acá pasa, vio que aquí en la rioja es como más chico. Te toca una bocina y uno se da vuelta, así. Sí. Me pasó todo el tiempo en China. Ay, no me digas. Y toca una bocina y yo saludaba pensando que era gente conocida. ¿Tocas bocina en China? Sí, sí, todo el tiempo. Me imagino. Es famoso. Es famoso China por el bocinazo, ¿sí? No, no. Y de ahí me parecía ver gente conocida en la calle. Chanta, Lerita. Chanta, Lerita. Todo el tiempo. Chanta, Lerita. Bueno. Bueno. Déjenlo seguir. Yo lo voy a cuidar. Ya lo habíamos desarrollado un poco en el programa pasado. Que hay concejales, señores. Candidatos a concejales. A millones. Sí. Más que chinos. Más que chinos. Más concejales que chinos. Exactamente. Si todos se pusieran de acuerdo y en un mismo momento golpearan la tierra, porque había un terremoto. Ay, no me digas. Bueno. Eso está comprobado científicamente. Hay como más de 60 colectoras en la Rioja. Más de 60. Más de 60, sí. El PJ Oficial tiene 25 colectoras o 26. El PJ Blue, que hemos dicho que era el de Paredes y Veder, tiene como el 9 o 10. El Cambiemos, el Radicalismo, el Pro, no sé cómo se llama ahora, también tiene como 8 o 9. Hay gente del Partido de la Ciencias que no sabe cuántas son. Hay gente que sigue de cerca los movimientos acá. Y bueno, son un montón. Son cerca. Son cerca. Son cerca. Son cerca. Son cerca. Son cerca. Mi amigo del FROP han presentado listo. Tengo unos amigos que van de contacto. Sí, sí, sí. Pero yo no voto acá. Yo voto en Chucky. Acuérdense que yo soy de la República de Chucky. Sí. Así que los concejales y los intendentes de acá, por ahora no me... Es como una zona liberada para usted. No, no, no. No me voy a involucrar, pero me da la tranquilidad de que puedo hablar libremente de cualquiera sin ninguna presión de decir quién es. Acuérdense que yo soy imprudente en las redes. Bastante, bastante. Justamente. Y entonces tengo miedo de guiar mi voto hacia alguno que la gente crea que estoy guiando. Mire si hace ganar o perder una elección. Usted, en teoría, igual con su trabajo de consultor. Yo hice perder varias elecciones. Claro. Pero ahora que trabaja de eso... Perdón. ¿Quién le está poniendo el agua? ¿Es agua? ¿Es el chino? ¿Es el chino? ¿Sí? ¿El chino? ¿Cómo se llama? Este... No, el chino. No es el chino. El japonés es el chac. ¿El chac? El chac. Ah, la bebida. Claro, sí. Porque hay otra cosa que me confunden con todos los asiáticos que me parecen iguales. Entonces, chino, japonés, coreano... No sabe bien en qué país estuvo. No sabe bien en qué país estuvo. No estoy seguro de que estuve en China. Y si no vio ni a Argentina, la verdad, yo lo dudo. ¿Si no vio a Argentina jugar? No, pero eso fue accidental. Pero ahí estaba, en los partidos, en la televisión, que escriben de una forma muy extraña que yo tampoco... Sí, acá también en Argentina lo vimos por televisión. Bueno, sí que posiblemente haya estado en otro lado. Bueno, vamos. Bueno, volvamos. Son más de 1.500 personas. Sí. Es lo que habíamos dicho el otro día. Sí. Bueno, en la cola de Lance, por ejemplo, que hay 50 personas, hay 2 o 3 candidatos concejales, por estadística. En la casa de uno, si hay más de 6 personas, hay un candidato concejale. Y este espacio tan importante que me dan a mí, porque yo quiero conseguir un poncho riojano. Pero quiero conseguir un poncho riojano que el gobernador mismo me entregue. Porque eso no se vende. Se lo entrega el gobernador en un acto. Sí. Y se lo daban a personas ilustres, que se lo daban, de otro lado, generalmente. Salvo los de acá, que con el mano teatro. Pero ¿está seguro usted que no se vende en ningún lado, no sé, en la Casa de la Cultura? No, yo fui anduve por Chittex, anduve por... No, se vende, no, no se vende. En el museo, en el Mercado Artesanal. Este lo compré ahí, en el Mercado Artesanal, que es igual, pero me dice, no, me queda más yo encima. Y yo iba a comer el poncho riojano, que según los historiadores, tampoco el poncho riojano, pero por lo menos el poncho riojano de ahora. Claro, el que se usa ahora. Parece que no es el poncho riojano del Facundo. Me reclaman el poema, dice que usted trajo algo muy lindo para leerlo. Sí, sí, no es muy lindo. ¿Cómo que no es muy lindo? Es lo que hay. Muy lindo la gente. No cree falsa expectativa, porque eso también nos pasa con los candidatos, con los políticos. Vienen y dicen una cosa y nos florean de tal forma que acá la justicia social, qué sé yo, y después no cumplen y uno se decepciona. No cree expectativa. Los poemas es lo que hay. Bueno. Es lindo de ir a la gente, es como el arte es todo subjetivo. Es verdad, es verdad. O sea, que cada uno desde su lugar... Yo me adelanto, me adelanto, pero es muy profundo. Desde su lugar, dirá exactamente. Hay algunos que, y gracias a que es subjetivo, hay algunos que se hace no. Sí, esta instalación. Ay, Dios. Y nos están mintiendo. Y un día la gente se va a dar cuenta y los va a ahorcar en la plaza pública a todos los artistas de arte moderno. Y usted dice que esto, digamos, está muy lejos de esto. Esto es poesía antigua. Ajá. Esto está escrito en el año, yo le dije. Sí. En 1937. Ajá. Por Roberto. Es la poesía de Roberto. De Roberto. Sí, de yo. De Roberto por Roberto. La poesía del Chato Peñalosa. Claro. El Chato Peñalosa, el carnicero de los llanos, al cual ya hemos hablado muchas veces, que era carnicero. Sí. ¿Sabes? Yo siempre supe. Pero de 1920, más o menos. Claro. Bueno, a ver, mire esta seña. Mire esta seña. Decía, sí. Sí, sí, ya sé. Usted también. Estamos todos en lo mismo. Sí, sí. Vamos, vamos. Le vamos a conseguir un plancito, no se haga ningún problema. Dos minutos, dos minutos. No hace falta que así, que sea tan... Claro, tan explícito. Decía el Chato Peñalosa en el año 1920, porque esto ya pasaba en ese momento. A ver. Esto que está pasando ahora, la historia es cíclica. Esto se va repitiendo día a día. A la escena se repita. A todos los nombres. El Chato Peñalosa. A ver. Decía, no creo que hay carajos de allá. Bregamos por la unidad muy preciada, bien tan caro. Ahora somos todos verdes. Yo soy de los verdes claros. Desde que el mundo es mundo, ya me contaba mi abuelo, cada vez que hay elecciones, me las dejan por el suelo. Ay, no. No, sí, sí, sí. Proma académica. Esto es una... Sí. Pero esto es historia, esto es historia absoluta. Claro. Estamos como reproduciendo historia. Aparte no dice qué, no dice qué le dejaron. No, un libro que escribió el profesor Fernando, que no escribió, ya copiló el profesor Fernando Justo, lo vamos a traer para otra de ustedes. Que tiene cosas que son yoharías. Pero bueno, está escrito también en otros tiempos. Bueno, no se decide en ninguno qué rol van a jugar. Todos son primera línea, ninguno para trabajar, decía ya el chocotino en ese momento. En aquel momento. En aquel momento, nada que ver con lo que puede estar pasando ahora. El listado de oferentes siempre es largo y muy dudoso. Buscamos gente de bien, con prontuarios no frondosos. Y esta es la copla final, la copla de la elección. El que llegó hasta acá, amigos, es porque ya arregló. Ah, muy bien. El Chato Peñalosa, en el año 1926. Pero parece que hoy empieza en nuestros días, Chato. En nuestros días, exactamente. ¿No? Sí. Bueno. Así que vamos a traer, tengo mucho más poesía de Chato Peñalosa. No, no, la tengo acá. A ver. La tengo en los comadernos que tenemos nosotros. Bueno, para la próxima, capaz si tenemos tiempo. Sí, vamos a tratar de despejar nuestra mente de política. Sí. Porque acá vamos a tener un training de acá hasta octubre que no va a volver locos. Así que vamos a tratar de que el programa pasado, volver a esta historia. ¿Qué dije? Pasado. El miércoles que viene. Sí, el próximo miércoles. El próximo miércoles. Vuelve al revisionismo y por ahí hacer un paralelo con lo que viene pasando. Porque hay muchas cosas que coinciden. Bueno, me parece bien el análisis crítico. El que no por mucho madrugar amanece más temprano. Bueno, nos despedimos. Salud. Nos vemos el próximo miércoles, entonces. Y Batman. Bueno, no me voy a dejar cerrar. Y nos encuentran en la página web, en las redes sociales, www.undartv.com.ar. Hasta el próximo miércoles en la pantalla de Canal 9. Nos vemos. Yo me quedo acá con Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Chao. Que estén bien. Que tengan una buena tarde. Salute. Buenas noches. Gracias por ver el video Gracias por ver el video